Así, 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 nada Ahora vamos a recordar como tocaban nuestros grupos en los ochentas y noventas Así sonaba la banda Avispa Me llaman la avispa No me quiere tu mamá Tu papá me ha dicho que solo soy un picaflor Yo no sé qué voy a hacer Te pido amor que no les creas Porque yo solo a ti te quiero Y así recordamos a la pandilla Te critique todo mami, todo lo que quieras Si lo que yo pienso aquí, se lo digo a mi manera Y así tocaba Jaquemarte Vamos bailando, vamos cantando Vamos bailando, vamos cantando La rica danza, canchis, canchis La rica danza, canchis, canchis La rica danza, canchis, canchis Isidore, ¿y cómo está Marfil? Qué rico que baila el porro La mujer de Costa Rica Qué rico que baila el porro Las huilas aquí en Tiquicia Menea su cuerpecito Menealo 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 Pero menealo Pero menealo Y seguimos con la empresa Bien agarradito Bien apretadito Con su cuerpecito Bien arregladito Qué lindos tiempos Mmm, manantial Julieta está Me está llamando 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 Y un saludo cordial a los hermanos niños Y su traigo y negro Se estira y se encoge Este guiri guiri Se estira y se encoge Este guiri guiri Se estira y se encoge Este guiri guiri Báilalo Y otra vez ¡Alegrisimos! ¡Alegrisimos! Dicen que lo robé Y que soy un ladrón Que soy un delincuente Porque he robado su corazón ¡Gerardo y los Ixos! ¡Violencia! ¿Por qué no permites que reine la paz? Que reine el amor Que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor Y hoy накar suena así ¡No vamos a bailar! Vamos al Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa, Noa vamos a bailar